Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa huyando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombra de Nis La luna llena sobre París Ha transformado en hombra de Nis Rueda por los bares del Boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Ha, ha, mientras está cenando Junto a él se ha sentado Sí, una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra a Nis Aguí, lobo hombre en París Aguí, su nombre es Dénis Aguí Ha, 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 mientras está cenando Junto a él se ha sentado Sí, una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Aguí Algunos francos cobra a Nis Algunos francos cobra a Nis Aguí, lobo hombre en París Aguí, su nombre es Dénis Aguí La luna llena sobre París Aguí Ha, transformadla en hombra de Nis Aguí 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 Aguí